Atención a los papás que utilizan el servicio de transporte escolar para sus chicos. ¿Por qué? Porque cuando regresen de las vacaciones de invierno van a tener una novedad que tiene que ver con un incremento en el servicio. Porque desde agosto costará entre un 10 y un 15% más. Esto es lo que se informó y este incremento significa 150 pesos y 250 pesos por mes, según lo que explicó Diego Bonano que representa el sector que nuclea a todos los trabajadores del sector. La modificación en el valor está estudiada y es acorde, según sus palabras, a lo que ganan los padres de los chicos. También afirmó que la crisis ha llevado a que los padres dejen de usar el servicio de transporte público y este haya caído en un 30% en lo que va del año. Incluso dice también que hay casos en que los transportistas deciden no trabajar un turno ya que les resulta poco rentable. Pero lo que sí sabemos es que a partir de agosto el aumento será en promedio entre un 10 o un 15% en el servicio del transporte para los más chicos.